Buen nivel de colaboración. ¡Suscríbete al canal! 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 Me llamo, me llamo, me llamo. Vamos. Sí, me llamo una tensión, creo. ¿Todo lo que se dice? Claro. Solo la verdad, lo que hemos llevado. Lo que hemos llevado a cabo en el pasado. Lo que hemos llevado en el pasado, y cuando se ocurre una fruta, no hay ningún miedo de nosotros. Pero todos creemos que nos hacía una especie de descanso en nuestro país. Justo para nosotros mismos, para nosotros mismos. Pero ahora no. No es más porque todos se quedaron descanso de todo. ¿Quién es? Síptores, pero bien. ¿Quién es el tipo de música? Solo el techno. ¿Darko Dab? Sí, sí, sí. ¿Y Sanchez? No quieren llegar. Sí, de Sanchez nos quedaron descanso. Ellos propagan una especie de heroísima música. Como que son los mejores hombres en el mundo. Solo me gustaría que no he tenido la oportunidad de decirles que soy mujer y que no me importa. Solo aquí. ¿Hay drogas en Kosovo? No, no. No somos buenos niños. ¿Albán? No. No hay nada. Solo hay otro lado. No usamos nada como Coca-Cola, Spray, Juicy, etc. No. 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 Este es el srpino. ¿Cómo se sabe quién es quién? ¿Cómo se sabe quién es el srpino? ¿Cómo se sabe? Peca, tiene un cabello largo, rojo y no tiene estilo. ¿Y qué caracteriza el srpino de aquí? Pues eso, que somos un poco srpino. No entiendo nada. El ciudadano, el duše. Este es el lugar que está allí. Este es el lugar de la historia. Mi luna, mi mando, un sube, los pulmones, los pulmones, los pulmones, seguro que miramos, te miramos a ir a la gente. Eso es eso, ahora vamos a ir a la derecha. y ya está y ya está mira el marco se da el marco el marco el marco la marco las 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 ¡Gracias! 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 ¿Cá piensas? ¡Gracias! 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 Los estudiantes postan solo estos radios que puedan informar. Tentos ya que tengan un trabajo sobre el sàiio. La situación de la Sraba es muy grave. En un hospital que no hay 200 personas que no están llegando a nadie. Hay personas que no están llegando por 2 años. Hay personas que no están llegando por 2 años. Hay personas que no están llegando a 15 días. Hay personas que enganan cada 10 personas con la estragal. Hay personas que no están llegando a la semana. Es difícil vivir sin televisión. No estamos informando ni nada. Lo mismo que este tema de esto. Es que uno de vosotros trabaja aquí y es el resto de los ciudadanos y después de los ciudadanos. Esta es la primera vez que está aquí. La media es la primera vez que es el problema para mí. Antes de la elección y después de la elección, la situación no se ha cambiado. Serbia, que ha logrado a terminar la crisis en el centro de la región, ¿Qué crees de Darko Dump? Es un poco conocido en nutraria. Claro, porque tenemos solo una programación de televisión. Creo que no veo ni la verdad. Darko... Darko Dump! Darko Dump! ¡Dalgo tablo! ¡Evo que está trabajando! En el año pasado, en el año pasado, ¡Gracias! 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 ¡Vidimos a ver cómo se lo hace. ¡Nos podamos! Si, ¿verdad? ¿Qué crees? ¿Es un día que el pueblo vuelo a ser el pueblo? No hay chance y no la queremos. ¿Qué tal? No hay chance y no la queremos. ¿Por qué? Porque cuando seamos con ellos. ¡No se tenemos mejor, mas no lo más! ¡Por supuesto con todos! ¿Tienes alguna pregunta para ver los años? ¡Gracias! Podemos decir que estamos en el mismo lugar, pero somos un poco más o menos. Necesitamos el espacio. Necesitamos la gente de Belgrado para que nos acompañen. Para que lleguen a ver lo que están haciendo. Para que se solidarquen con nosotros. Para que vean lo que hay que ver aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!